Música Quería preguntarle al próximo intendente que va a hacer con el tratamiento de la basura La recolección de la basura vuelve a manos del Estado Porque hoy tenemos prestadores privados que nos salen carísimo y el servicio es pésimo Vamos además a fomentar con una campaña de educación masiva La recolección diferenciada de los residuos que son reciclables en origen Y para esto vamos a eliminar la partida de la publicidad oficial Y la plata que se gasta en ese sentido, que llevan gastados 160 millones Nosotros la vamos a destinar a una campaña de educación y de difusión Para que cada uno de los vecinos cree la cultura y el hábito de separar los residuos reciclables en su propia casa, en origen Y vamos a garantizar como municipalidad que se los vamos a recoger y los vamos a llevar a los puntos verdes Vamos a ampliar la cantidad de puntos verdes que hoy existen en la ciudad Llevándolos a 14 Música Llevándolos a 14 Música Llevándolos a 14 Llevándolos a 14 Llevándolos a 14 Llevándolos a 14 Llevándolos a 14